Todo el mundo habla de la crueldad de la Guardia Civil, franquista, pero vamos a hablar de las atrocidades de los comunistas. Es que la gente habla de la crueldad de la Guardia Civil, pero la gente de la sierra fue más cruel que la Guardia Civil. Nosotros, mi padre y mis tíos, que tenían muchas cabras en la sierra, a los pastores los mataron acusándolos de chivato y les machacaron la cabeza con una piedra y les colgaron los testículos en un pino y hicieron barbaridades. Que esas barbaridades, por lo menos, la Guardia Civil no las hacía. Aunque ya digo, la Guardia Civil tampoco se portaron muy caballerosamente. Hicieron muchas barbaridades también. Pero yo pienso que la gente de la sierra fueron peores. Daban paliza. Es que yo no lo sé, yo realmente no sé qué técnico utilizaban los friles. ¿Qué quieres grabar? Después de la guerra, muchos republicanos cumplieron condenas. Habían estado en cárceles, otros trabajos forzados. Entonces, cuando se acaba la condena, que eran normalmente 5 o 10 años, éstas vienen a sus pueblos. Normalmente cumpliendo el delito que ya habían cometido, que era formar parte de la sublevación roja. Cabo largo. Que tenía una mano tan grande, que la hostia que te daba, te llegaba de oreja a oreja. O sea, tenía una mano tan grande, que cuando te daba una hostia, te llegaba de oreja. Enséñamelo. Es que acá lo tengo, cariño. Entonces, en su intimidación, era eso. ¿Pero bueno que estarías ahí? No, claro. Estaba con el sombrero quitado, con la puesta aquí, y escuchando sin rechista. Entonces, si al que venía a presentarse al cuartel, se le ocurría levantar la mirada, me vas a mirar así, pero tienes así de... Y aquí le pegaba una hostia. Que no me mire, que te voy a pegar un tiro. En el momento que te puedas, te pego un tiro. El que te tenían que haber pegado en la guerra, te lo pego yo aquí. ¿Me estás escuchando? Bueno, y sé que tu hijo está en la sierra, que a la mínima le vas a llevar de comer. Pero te voy a estar vigilando, que te voy a estar vigilando. Me cago en Dios que te pego el tiro. Te vas a reír encima, te vas a reír encima tú ahora, hombre. Todos los días te quiero aquí del cuartel. Todos los días. Y como fallo un día, voy en busca tuya. Y como no estés tú, como no estés tú, el que hay allí lo mato. Y sé que tu hija está de muy buen vez, ¿eh? No te lo tenga que repetir. Cabo, saca al rojo de mierda este, ahora mismo en el cuartel. Y que voy a aprovechar que al tiro a ti te lo pego yo. Y una condecoración que voy a llevar en este pecho va a ser por matar un rojo de mierda ahí en la Sierra Frigiliana. ¡Venga, fuera de aquí! Yo pienso que me voy a cagar tú de guardia, tío. Sí, sí, sí. No, 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 no. Hombre, era... Yo, tú, tú, entufa, me imagino. No, 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 no. No, no, es que tú lo vas a hacer, mío. El de una parra que había en el cuartel de Frigiliana. Que había en el patio. En el patio. Y cuando empezaba la tortura, empezaba a tocar el tambor. Entonces quedó un dicho, me cago en todo, en todo, en todo y en el tío del tambor. ¿Qué adorfo? ¿No me agravaba en una habitación? En una habitación, como si fuera parte del... Como en el cuartel. Donde te cagaban los palos ella en el cuartel. Si te pillaba en la calle también, pero donde era... Era el cuartel y hostias dentro. Y luego hostias para afuera. Una pared blanca, se necesita nada más. Sí, después de una pared blanca. ¡Pase usted! A la orden, mi cabo. Aquí le traigo el individuo este. Buenos días. ¡Buenos días! Buenos días. Otro rojo que vuelva al pueblo, ¿no? Otro rojo que vuelva al pueblo. Un tiro os hubiera pegado yo a Atos. Allí en la guerra. Cuando tuvimos la ocasión. Dame una oportunidad para pegártelo yo. Que no te muevas tanto, hombre. Que te estoy hablando yo. Te estoy diciendo que he visto tu expediente. Que tu hijo está en la sierra. Que tu cuñado está en la sierra. Que sé que todos los rojos que venís, lo que sé y es, te da para la sierra a llevarle de comer. Y a la mínima ocasión, iros para arriba. Y tú estás muy equivocado. No, si piensas que aquí en Friliana, va a pasar nada de esto. Te estoy diciendo que a la mínima te pego un tiro. Que aquí las paredes tienen oído. Y todo lo que se escucha me llega a mí. Y no quiero ver nada. Aquí hubo una guerra donde murieron mucha gente. Y muchos compañeros han muerto por cuatro rojas y mierdas como tú. Porque no se les echó cojón en su momento. Así que no vamos a permitir que cuatro mierdas como tú pongan en peligro nuestra nación. Así que mucho cuidado. Con tu hijo, con quien habla y qué hace. Porque a partir de ahí... ¿Cómo que sí? ¿Que sí qué? ¿Que sí qué? Sí, mi guardia. Pero estás dando por tonto. Estás dando por tonto. Estás dando por tonto, hombre. Te vas a reír de mí, hombre. Te vas a reír de mí. ¡Saca esta coria de mi vista! ¡Sácalo! ¡Súbora de mi cabo! ¡Venga, mierda, coño! ¡Que me saque que no te pegue un tiro! ¡Eres tonto! ¡Respeto, coño! Meterme en el papel de lo que he escuchado. De cómo trataban no solo el maltrato físico, sino el psicológico. A mí que me maten, que me peguen un tiro o que me torturen, hombre, gustarme no me va a gustar. Pero si algo temo es que se lo hagan a alguien mío. A mi mujer, a mi hijo, a mis padres. Hay un virus en el tejido. Yo tengo muy buenos amigos guardia civiles. La guardia civil actual no tiene nada que ver con aquella época.